Y a todos los payasos, la artista bailarina Quienes tomar un parte para este abuelito, el tentáculo del circo Y las palmas, las palmas Bien, a todos y 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 aquí también están todos los artistas y ellos quieren saber mediante sus aplausos ¿Qué tanto les gustó nuestro espectáculo? Y se les piden ya uno a uno ¡Vamos mañana! ¡Vamos mañana! Digo, hasta más un rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!